Buenos días hermanos, este es el día que hizo el Señor, dice el Salmo 118 24, nos gozaremos y nos alegraremos en él, verdad, día de gloria, día de dar gracias, día de testimonio de fe y hoy compartimos unánimes un motivo muy especial que es la celebración del 45 aniversario, verdad, de nuestro querido y amado pastor en el ministerio pastoral, gloria a Dios, gracias Señor. Hace 45 años un joven se enamoró de Dios, se enamoró, se comprometió, le creyó, caminó confiando en él y aceptó el reto de trabajar por y para él. Ese compromiso lo tuvo en su mente, en su alma y en su corazón, aceptó el llamado de pastorado, aceptó el compromiso y la responsabilidad de serle fiel. Ese joven ha perseverado, ha podido crecer, madurar y dar fruto, está inmerso en la carrera de la fe y hoy es un maestro de la palabra de Dios. Damos gracias porque somos parte de esta iglesia, porque somos parte de este crecimiento, de este desarrollo, porque somos parte de esta bendición que viene de parte de Dios, a través de nuestro hermano querido pastor Wilson Carrero. En este momento hay un grupo de hermanos que quiso hacer algo para el pastor, quiere compartirlo con toda la iglesia y nosotros vamos a verlo. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿No? Sí, esto es en vivo. Goces hermanos, sonría que el Señor nos ama. Cristo, gloria. Damos gracias a Dios. Dios, verdad, por el ministerio de nuestro pastor. Damos gracias por su perseverancia. Damos gracias por la fe con la que Él se ha mantenido siempre creciendo y desarrollándose. Damos gracias porque somos parte de esta iglesia que el Señor le ha entregado, verdad. Damos gracias porque podemos crecer con una doctrina sana. Porque podemos crecer glorificando y asaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a través de una enseñanza que el Padre mismo pone en Él para cada uno de nosotros, como su iglesia, como su pueblo que somos. Amamos al Padre de la gloria y al Padre de la misericordia que continúe bendiciendo a nuestro pastor. Que su gracia, que su misericordia le sigan favoreciendo todos los días de su vida, verdad, verdad que sí, y que con firmeza siempre le dé la gloria a Él en todo, absolutamente todas las cosas que Él hace. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Tenemos a Kenia y a los niños y a Varón por aquí? Está afuera. Mientras se soluciona lo del video, vamos a llamar a nuestra querida anciana Kenia y a nuestro anciano Varón, que pasen por el frente, por favor. También tenemos aquí a uno de nuestros niños mimados del hogar, verdad que sí, a Kevin. Y vamos a llamar también a nuestro pastor, que por favor pase por aquí a nuestra querida Mayi, que por favor se nos acerque a la parte frontal. Aplausos. Pasen por aquí, hermanos. Hagan entrega de lo que tienen para los pastores. Esto es en vivo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! También, el significado bíblico de la palabra honra viene del hebreo kabot, que significa gloria, honrar a Dios y a los padres. Por ejemplo, implica alabar y estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Cuando hablamos de honra, estamos hablando de respeto, estima, gloria y admiración. Dios te bendiga. Amado pastor, la iglesia evangélica de oración tiene muchas palabras para ti, palabras de corazón, palabras de tanto tiempo. ¿Tú te imaginas 45 años acumulando palabras? Vamos a tener que buscar un ordenador, un procesador. Sin embargo, queremos dejar plasmados con pocas palabras el sentido de nuestro corazón. Lamentablemente, no lo puedo leer. Yo lo sé si... Vamos a decir, Evelyn lo lee. Dice así la placa. Iglesia evangélica de oración, ministerios IEO, tiene el honor de otorgarle este presente en agradecimiento por sus 45 años de trayectoria pastoral. Pastor Wilson Carrero, quien con su ejemplo y dedicación ha puesto a su práctica día a día al fruto, el fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Obedeciendo su... Obedeciendo su llamado, nos instruye con amor y paciencia y la sana doctrina en la palabra de Dios. Gálatas 5, 22, 23. Aplausos. 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 los niños de Tio Pablo agradecen a Tia Maggi toda la dedicación para con nosotros en OANSA estamos muy agradecidos Tia Maggi y no te apures cuando nosotros seamos grandes tú vas a ver que nosotros vamos a ser personas dedicadas al señor y ministro en el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios continuamos pastor se pueden sentar cerquita para que puedan ver el video porque los voy a volver a llamar gracias 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 Gracias. 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 Gloria a Dios. Qué linda es la familia de la fe, ¿verdad que sí? Cómo crecemos, cómo nos amamos, cómo nos cuidamos unos a otros. Gloria a Dios. Eso nos lo ha enseñado nuestro pastor. La palabra no los guía. Día tras día no los guía, no los guía, no los guía. Pero el pastor ha sido un ejemplo de lo que es el amor de Cristo. Gloria a Dios. Queremos pedir en esta oportunidad que nuestro querido pastor Junior, ¿verdad? Pase por aquí. ¿Quién tiene unas palabras para nuestro pastor Carrero? Gracias, hermana, por tu juventud también. Muy bien. Celebramos la juventud, ¿verdad? Pudo leer lo que nosotros los viejos no leemos. Qué bueno es estar acá de nuevo con ustedes. Ustedes tienen un lugar muy especial en mi corazón. Les quiero muchísimo. Y venir aquí me recuerda muchas cosas bonitas todas. Yo creo que al que no tiene muchas, no tiene muchas. Pastor Wilson tiene todas las cosas hermosas acá. Tiene su vida y tiene todo el respaldo de Dios que lo hemos visto todos nosotros. Yo necesito un poco de refuerzo para decir lo que voy a decir. Y le voy a explicar por qué. Pero yo necesito que todo el que tiene 45 años en esta iglesia pase aquí adelante. No calculen, no calculen. Y el pastor Wilson vino adolescente casi. O sea, tampoco sube. 45 años. 45 años significa que usted vio este terreno de caliche. De caliche ahí. Caliche. 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 Y unos bancos de madera ahí. Unos bancos de madera. Yo quiero pedirle a Rafelito que pase en representación de Milagros. Porque Milagros nos recibió acá. Milagros no es tan mayor, ¿no? No, no es tanto. Pero, y déjame ver si hay otro holguín por aquí. Si hay otro, otra. No, no hay más holguín. ¿Dónde está la hermana Kirsa? No, yo. No, tienen que ver, tienen que acordarse que eso era de caliche. Si usted pisó el caliche, puede venir aquí. ¿Qué? Hay dos o tres que se quieren escapar para que no se vea la edad. Sí, pero ruédense un poco al medio, para no tomar mucho tiempo. Ruédense un poco al medio. Y les voy a decir algo. Ahí viene, llegó Kirsa. Ahí viene. Alessandra fue la que hizo la oración de fe conmigo. La que me llevó. Eso hace más de 45, más o menos. Miren, yo llamé... Es evangelista, no vieja. Sí, sí. Una cosa es evangelista y otra cosa es vieja. Miren, yo estoy llamando esto seriamente aquí. Porque, lo voy a decir en serio. De todo lo que estamos aquí, el que más carpeta le ha dado al Pastor Wilson soy yo. En serio, en serio, muy en serio. Si hay alguien que le ha dado carpeta al Pastor Wilson, soy yo. Y yo quiero decirle que no solamente la carpeta, Pastor. Señor, aquí hay gente buena. Tiene gente buena que igual que yo te ama, Juanita. Te quiero mucho, Juanita. Y Teudi tiene que estar por ahí. Lo vi ahorita. Te quiero, papá. Bueno, gracias, hermana, por subirme. Y hermanos, por subirme la moral para yo poder seguir hablando. Se pueden sentar. Dios bendiga. Galatas 6.6 dice, y no voy a predicar, solamente un comentario muy breve. Dice, la palabra de Dios dice en el nombre de Jesús. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Lo repito, el que es enseñado, nosotros, ¿verdad? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Venir aquí es recordar a mi mamá, mamá mía, ¿verdad? Yo le decía, mamá mía, que tú vives en casa de los ricos, en casa de Kenia. Esa gente trabaja en Seguro América y tienen carro Chevrolet y tienen qué sé yo qué. Ven a vivir conmigo. Ven donde los pobres algún día. Porque yo quiero también hacerte feliz como Kenia te hace feliz. Y ella me decía, muchacho, mi felicidad es cuando tú vienes a esta casa y tú me dices que tú todavía eres cristiano. Y yo creo que eso fue la cosa más buena que yo le hice partícipe a mi mamá. Yo cuando la visitaba le decía de la obra de Dios como iba, de mi fe como andaba, de las cosas de lo que Dios estaba haciendo conmigo. Y yo estoy seguro que al pastor Wilson le encantaría que le hagamos partícipe de esas cosas buenas. Porque yo creo que la felicidad de un pastor es ver la salud espiritual de sus hijos. Así que les recomiendo, si ustedes quieren celebrar estos 45 años con bombos y platillos, hagan partícipe de toda cosa buena. Hay cosas añadiduras. La primera cosa buena es que le servimos al Señor y ese es el gozo del maestro, ¿verdad? La segunda puede ser muchísimo. Mira, si usted tiene una finquita, invítelo a comer todo lo que sea vegetal. Si usted tiene una cenita, hágala temprano porque a las 10 se va. A las 10 de la noche, Magi, no vamos. Pero, pero, Wilson, pero, a las 10, para afuera. Calcule siempre hasta las 10 de la noche. Cualquier cosa que usted pueda hacerle partícipe, piense en lo que le gusta a su pastor. Y lo primero que le gusta es su salud espiritual. Pero un sufle de berenjena sin queso, un palo y así muchas cosas. Quiero dejarle esta recomendación, amado, de que hagamos partícipe porque ha sido mucho trabajo. Ha sido mucho trabajo. Y yo espero no darle más carpetas. Pero sí quiero decirle que estamos bien. Que estamos bien. Damos gracias a Dios. Estamos de pie para bendecir al pastor Wilson, ¿verdad? A ver si no me emociono, ¿verdad? Señor, te doy gracias por este mentor. No este, no. Por el mentor que nos has dado. Te doy gracias por su paciencia. Te doy gracias por todas esas otras personas que no están aquí hoy, pero que son fruto de su trabajo, de su dedicación, de su paciencia. Y todo lo que él le soportó a esos otros que son más carpetosos que yo también. Bendícelo, Señor. Bendice la obra que nos queda por delante. Mira lo que viene. Lo que viene es grande. Es mucho porque tú vas de gloria en gloria. Bendice al pastor con salud, con gozo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicidades, pastor. Te amamos. Gloria a Dios. Damos las gracias en esta mañana a las visitas que tenemos nuestro querido pastor Adames, que se encuentra por aquí también en este agasajo de honra, nuestro querido pastor Wilson Carrero. Y queremos pedir a los ancianos de esta casa, queremos pedir a los diáconos de esta casa, queremos pedirle al pastor Adames, al pastor Junior, que todos se acerquen aquí al centro con nuestro querido amado pastor y su ayuda idónea, amada Maggi también, por favor. Que bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Que lindo es ver un equipo de Dios, hombres y mujeres de Dios que trabajan día tras día, caminando a una fe que han recibido de parte de Dios, para ayudar a un pueblo que ha decidido también creerle y seguirle. ¿Verdad que sí? Le damos gloria y gracias al Señor, nuestro Padre Celestial, por la vida de nuestros pastores, por la vida de su amada esposa Maggi, por la vida de cada pastor aquí, el pastor Adame, el pastor Junior, por nuestros ancianos, por nuestros diáconos. Y ya el pastor Junior oró por nuestros pastores. Pero qué tal si todos ustedes, como su iglesia, se levantan, se ponen de pie, extienden sus manos sobre ellos y declaran palabra de provisión de parte de Dios, bendición, sanidad, restauración, salud sobre su cuerpo. ¿Verdad que sí? Padre, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias por este tiempo que te ha placido, Señor, que tengamos delante de ti, reconociendo a tu Hijo en esta mañana, mi Dios. Reconocemos que tú eres Dios soberano, Dios sobre todos, alfa y omega, proveedor nuestro, quien nos sustenta, quien nos ayuda, quien nos guarda, quien nos guía. Y en este momento te presento, mi Dios, en esta tu casa, en accionar de gracias, Señor, a estos pastores, hijos tuyos, mi Dios. Te presento, señora, pastor Wilson Carrero, de primera instancia, quien está celebrando delante de ti, regocijado, delante de su iglesia 45 años de aniversario en el ministerio que tú pusiste en sus manos cuando todavía era un joven, mi Dios. Te damos gracias, papá, y te pedimos que sigas tú siempre fortaleciéndole y estableciendo tu reino y tu potestad sobre su vida, mi Dios. Gracias, Señor, por cada hombre, Señor, que conjuntamente con ellos trabaja, con el pastor Adamis, con el pastor Junior, Señor, que también has sido hijos espirituales de él, mi Dios. Te damos gracias por cada anciano, por cada diácono de esta tu iglesia. Lo presentamos delante de ti y clamamos, oh, Jehová altísimo, que seas tú cubriendo su casa, su vida, su entrada, su salida, que donde quiera que ellos vayan, que donde quiera que ellos pisen, sea tu nombre enaltecido y glorificado, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por este tiempo precioso, Señor, donde primero te hemos dado gloria a ti, Padre, y donde después hemos reconocido la labor y el trabajo, Señor, de estos hombres que tú un día llamaste y que firmemente perseveran en ti. Así que a ti toda gloria y toda honra, mi Dios. gracias te damos, Señor, gracias, mi Dios. Aleluya. Gracias, mis hermanos. Les informamos que cuando termine el servicio, el pastor va a subir ahora a su posición. Cuando termine el servicio, por favor, no se vaya, quédese con nosotros, vamos a apapuchar a nuestro pastor, vamos a seguir dándole a él el cariño de siempre porque Dios nos manda a darle el amor que ya él ha puesto en nosotros. ¿Verdad que sí? Así es que por favor no se vayan al finalizar. Pastor querido, venga por aquí, tome este micrófono que le pertenece. Dios les bendiga. Me sorprendieron. Gracias. Yo le decía a mi esposa, oye, cumplimos 45 años de casado, yo cumplo 67 años, no 45, y 45 años de pastor. Pero vamos de fin de semana. Yo hice de todo para irnos y nada. Así es que parece que ya sabía algo que yo no sabía. Así es que les agradezco a ustedes tanta muestra de cariño, de amor. Tengo que decir siempre inmerecido porque lo que soy es por la gracia de Dios. vine muy joven, ustedes lo saben, tenía 21 años cuando aquí llegué. 22. tenía 20 años cuando llegué aquí. De verdad. Tenía 20 años cuando llegué aquí. Gloria al Señor. Y él me ha sostenido, así que le agradezco que ustedes me hayan soportado 45 años. Dios es bueno. Gloria al Señor. ahí cuando me miraba con el bigote de Hitler, decía como las cosas han cambiado luego del Señor. Gracias, mi hermano, gracias. Así es que quería leerle una... Yo tenía un mensaje pero no voy a predicarlo hoy. Lo voy a dejar para la próxima semana porque venía con un martillo. Creo que no es prudente venir con un martillo hoy. Así es que después de tanto cariño como que no suena bien sacar un mazo. Así es que vamos a así compartir con ustedes una lectura en 2 Corintios capítulo 3 verso 1 a versículo 3 y cuando yo le... cuando el hermano Junior hablaba es lo que compartió. Pensé en este texto bíblico y dice así 2 Corintios 3 1 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros escritas no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿De qué se trata este texto? El apóstol Pablo estaba sufriendo oposición en la iglesia de Corintios había muchos que se llamaban maestros había falsos apóstoles había algunos que se habían dividido en sectores siguiendo siguiendo a este o al otro y algunas de estas personas cuando se movían de un lugar a un nuevo lugar llevaban cartas de presentación esa carta les decía este es fulano de tal es un buen pastor vamos imaginando un buen apóstol y con esa carta de recomendación pero el apóstol Pablo dice yo no necesito carta de recomendación no necesito que nadie hable de mi persona porque en realidad mi carta de representación son ustedes lo que Dios ha hecho en ustedes a través de mi predicación o a través de mi enseñanza o a través de mi ejemplo la forma en que he influenciado las vidas de ustedes es una carta abierta para que esas testimonios de ustedes den cuenta de si lo he hecho mal o si lo he hecho bien y en realidad el pastor y también yo puedo decir de los padres la carta de recomendación es lo que hemos hecho en nuestra casa en nuestra familia así que si miras a Maggi y la encuentras que está feliz parece que ha hecho un buen trabajo y si me encuentras a mí como dijo el pastor está muy bien cuidado es que ha hecho un buen trabajo así que yo soy la carta de presentación de ella y ella la carta de presentación mía pero igualmente si mi familia mis hijos hablas con ellos ellos son mi carta de representación lo que mi esposa y yo hemos sembrado en ellos son nuestras cartas de presentación así que si les veo amando al Señor son mi carta de representación si les veo sirviendo a Dios son mi carta de recomendación la forma en que tú has dejado marcado a alguien esa es tu carta de representación y espero que sea buena carta de representación que hayas hecho un esfuerzo para que esa carta de presentación sea suficiente para que hable de tu esfuerzo tu trabajo y tu persona cuando leo la historia de Ruth la gente lee la historia de Ruth y dice Ruth Ruth pero resulta que yo admiro más a Noemí que a Ruth porque Ruth no hubiera servido a Dios si no es por Noemí y simplemente Noemí marcó a Ruth con un testimonio tan extraordinario que ella dejó su casa y su procedencia para seguir para servirle al Dios que Noemí le había testificado en otras palabras la carta representa representación de Ruth de Noemí perdón era Ruth el trabajo así es que te animo a pensar cuáles son las cuál es tu carta de representación que estás dejando junto a tu familia pero también junto a tus amigos pero por qué no también en tu trabajo o en tu vecindario cuál es la carta que se puede leer de tu persona es un reto para nosotros y dice las escrituras que es manifiesto que esas esas cartas no fueron escritas con un esfuerzo humano de tinta sino con el espíritu del Dios vivo sabemos que es Dios quien transforma es Dios quien cambia es Dios quien fortalece es Dios quien da vida nueva es Dios que hace todas las cosas en nuestras vidas nosotros testificamos nosotros caminamos con el Señor esperamos que el Espíritu de Dios haga ese trabajo en aquellos a quien amamos a quien le predicamos a quien le enseñamos en el nombre de Jesucristo finalizo con esta con este señalamiento miren a veces los creyentes tenemos la muy buena costumbre excelente costumbre debe ser así siempre de empezar nuestra vida diaria con un devocional o con una enseñanza bíblica o con una lectura bíblica en nuestra casa con nuestra familia pero la pregunta sería que sucede después de esa lectura bíblica que sucede después de ese devocional que sucede después en el diario vivir que les quiero decir con esto que tenemos que aprender a caminar con Dios no en el momentito de la mañana sino en el día entero de 24 horas porque aquí hacemos con empezar la mañana con una lectura bíblica si luego no continúas con el testimonio que debe evaluar lo que has hecho en la mañana para que tu familia tus hijos tu esposa puedan creer en el Señor tristemente hay muchas personas que su vida no está de acuerdo con ese hermoso comienzo de la mañana por tanto te animo a que tu servicio sea constante que tu entrega sea constante que no sea tu servicio el momento en un instante del día sino en todas las 24 horas del día que estés que tengas presente al Señor en tu corazón gloria a Dios gracias por ustedes gracias a Dios sigan dando fruto sigan orando por mí y gracias por soportarme bueno 45 67 bueno vamos a ver cuánto el Señor me permite seguir compartiendo y enseñando y otra vez más yo doy gracias a ustedes por evaluar recibir considerarme y bendecirme con tanto cariño y tanto amor gloria al Señor también quiero decirle algo más y es que si no he sido suficientemente correcto o si a alguien le ha faltado le pido que me perdonen de todo corazón si no he sido lo que usted esperaba que yo fuera le pido que me perdonen que me den la oportunidad de hacer lo mejor para la gloria de Dios estemos en nuestros pies a la celebración a las gracias al Señor Padre gracias por tu misericordia gracias Señor por haberme sostenido sé que igual me vas a sostener el Señor gracias Padre por haberme dado el Señor Jesús la fortaleza poder servirte gracias por mi esposa Señor juntos comenzamos gracias por su vida gracias Señor por su compañía Padre gracias por esta iglesia Señor y gracias por aquellos que han estado que de aquí han salido Señor les bendigo donde quiera que estén Padre celestial gracias Señor por lo que están presentes Señor te pido que me permitas servirles bien Señor que me permitas instruirles bien para tu gloria Señor y que así yo den más fruto que vayan más allá de lo que yo he podido llegar Señor pero pido mi Padre en el nombre de Jesús Amén se pueden sentar quiero saludar a algunas personas que nos visitan muy especialmente les agradezco que estén presentes primero estoy contento nuestro hermano Porta Latín en esta yo pienso que Porta Latín debe ser más celebrado que yo al fin y al cabo Porta hasta tuvo mucho tiempo enfermo ustedes saben que se rompió la fémur lo dije bien la cadera y hoy por primera vez me honra viniendo a la iglesia después de ¿cuántos meses? Porta diez nueve meses diez meses así que Dios bendiga mucho Porta bueno Porta es uno de los de los que tiene aquí 45 años tiene aquí Porta yo creo que más 48 años estaba antes que yo y también me honra gracias Juanita por estar aquí ella es mi consuegra gracias Teddy por estar aquí el esposo pero se sentó lejos de ella Teddy te bendiga porque Teddy es el hijo que está aquí al frente y su esposo gracias son familia gracias por estar aquí gloria al Señor gracias gracias Pastor Morales por estar conmigo en este momento no veo a Mayra Mayra no pudo venir quedó en la iglesia ah ok gloria al Señor Jesús y si alguien se me olvida por mencionar bueno veo a Raquel que vine de Higüey gracias veo a tu hija Mati ahí atrás te bendiga gloria al Señor así que si me queda alguno un abrazo gracias otra vez por estar presentes en este día en el nombre de Jesús bueno gracias a los que tomaron parte en el devocional gloria al Señor y ahora quiero hacer algo bien importante vamos a hacerlo vamos a presentar un bebé donde está Aslan Alturo por aquí Aslan Alturo Soriano su padre Alturo su madre Génesis aparecen aquí frente a mí por favor gracias vamos a orar por estas por estos jóvenes Dios le ha dado su hijo Aslan vamos a atender nuestras manos para bendecirle Padre en el nombre de Jesús te pido que bendigas a Aslan Señor te pido Padre que le guardes de todo mal te pido Señor que guardes su salud su desarrollo Señor oro por sus dos padres Señor para que les bendigas a ellos para que tu palabra muere en sus corazones Señor y den fruto de tal manera que cuando el niño pueda ir caminando pueda entender quien eres tu Señor guárdales a ambos en el nombre de Jesús Amén familia aquí de Peggy ¿verdad? gloria al Señor Jesús aquí coge las ofrendas luego que tomemos las ofrendas le pido al Pastor Morala que nos despida y luego quedamos por aquí Dios le bendiga Dios le bendiga hablando de honrar al Pastor quería acomodar Gracias.